qué tal hermanos bienvenidos a su canal la tertulia de la noche ya se está hablando que hay una nueva variante del C19 entonces algunos dicen que no es adecuado no es conveniente llamar perro del infierno a la nueva variante del C19 a las nuevas subvariantes de omicron bq.1 y bq.1.1 se les ha bautizado popularmente como el perro del infierno pero no es un término oficial y los expertos desaconsejan su uso el coronavirus continúa evolucionando y ya se han detectado nuevas subvariantes del virus original en numerosos países europeos las dos subvariantes de omicron bq.1 y bq.1.1 son descendientes de la b a.5 y son variantes preocupantes porque se propagan más fácilmente que las variantes anteriores y pueden esquivar la inmunidad previa estas variantes son llamadas en redes y en algunos otros ámbitos como perro del infierno debido a su rápida transmisión y mayor capacidad de contagio porque no es adecuado llamar perro del infierno a la nueva variante cobi el doctor jaime méndez rico jairo méndez rico asesor en enfermedades virales emergentes en la organización para americanas de la salud asegura que no hay cabida para este tipo de nombres que se le han dado en redes no sólo no son una denominación oficial sino que además no es aceptada por la organización mundial de la salud y que genera un pánico innecesario supuestamente perro del infierno ese nombre no es aceptada por la organización mundial de la salud porque se llama perro del infierno este nombre hace alusión al canser veron que en la mitología griega era el perro de aves que tenía de tres a cincuenta cabezas y que protegía las puertas del infierno para que los muertos no salieran y los vivos no pudieran entrar de ahí su relación metafórica con la nueva variante de la que según quieren dar a entender en redes es difícil escapar con hay contagios ya en españa y el resto de europa la bajada de las temperaturas han provocado un aumento de los casos de coronavirus en españa pero esta vez las responsables son las subvariantes bq1 y bq.1.1 según asegura la ministra de sanidad carolina darías y se espera que estas dos variantes serán las causantes del 50 por ciento de los contagios en europa entre noviembre y diciembre es decir ya están ya están nos llama pronosticando que se van a contar el 50 por ciento de los europeos entre medio noviembre y diciembre y claro no yo también decía hacer no es necesario llamar decirle este nombre pues si es un virus si es algo una enfermedad pues porque no le ponen un nombre científico porque vas a ponerle un nombre que está relacionado con la espiritualidad que está relacionado con la muerte con el infierno no seamos tan maquiavélicos señores hay gente en este mundo que maquiavélica que está llena de demonios que realmente hay gente en este mundo que realmente son hijos de jazatán no le pueden poner un nombre más científico bueno la nueva variante se llama no sé un nombre científico pero le va a poner un nombre perro del infierno como yo creo que el trasfondo de esto es generar miedo pánico y cuando la gente tiene pánico miedo se le bajan las defensas y es más fácil contagiarse sabía eso el miedo produce que se te baje en la defensa del cuerpo y te enferme más rápido entonces yo creo que quieren hacer lo mismo que hicieron en el 2020 cuando empezó el c19 lo mismo entonces no pero no van a poder porque hay un dios que está peleando y no van a poder no se van a salir con la suya créanme hay un dios que está peleando y claro o sea ese nombre yo no estoy de acuerdo que le ponga ese nombre tan feo perro del infierno eso lo ponen como para meter miedo porque no hay otra hipótesis meter miedo y pánico y punto entonces las señoras no se dejen meter pánico ni en la televisión ni en las redes sociales háganme caso protejanse o si salen usen su mascarilla si está haciendo frío pónganse tapabocas mamá a mi favor abríguense bien no se mojen con la lluvia ni con lloviznita ni con nada porque eso es lo que más está afectando y si vive un clima frío abríguese bien y use su tapabocas por favor usted tiene que cuidarse porque entienda que este virus no se ha ido y las dosis no han servido de nada entonces bueno haga mi caso por favor haga mi caso si eso fue todo